Con una inversión de 350 millones de dólares se construye la fábrica de cemento en Potosí. Nos encontramos en Chuitara, esta zona distante aproximadamente a 15 minutos de la capital potosina. Es el lugar donde se está construyendo la fábrica de cemento, una inversión que supera los 350 millones de dólares. Se edifica esta fábrica de cemento que desde todo punto de vista es una reivindicación potosina. La primera vez que se hizo estudios allá por 1980 se identificaron carizas alrededor de lo que es Potosí como departamento. Esta es una decisión tanto técnica como económica de parte del gobierno, pero sobre todo es una decisión política del presidente Evo. Él dice, he comprometido mi palabra a darle una fábrica de cemento a Potosí. Si bien es cierto, Coloma no tenía las condiciones necesarias tanto de diseño como de energía. Esta fábrica de cemento te dan las más grandes alternativas y ventajas como para poder competir en el mercado y obviamente regular el precio del cemento a nivel nacional. Entonces esta fábrica es similar a la que se está construyendo en Caracollo. Va a tener una capacidad de 3.000 toneladas día, es decir, 3.000 toneladas de cemento van a ser producidas acá, conducidas tanto al departamento, al municipio, como también a todas las regiones de Bolivia, desde acá, desde Potosí. Se ha hecho estudios en torno al costo de la bolsa de cemento. ¿Cuánto podría salir para ser comercializado? Bueno, la estructura de costos tiene elementos importantes, ¿no? El costo de producción, en el caso de Potosí, se ha ido, ha disminuido radicalmente. ¿Por qué? Si usted se ha podido ver, el camino carretero está a menos de 5 o 10 kilómetros de acá, ¿no? La planta de energía eléctrica, estamos hablando a 3 kilómetros del sector de la fábrica de cemento. Esto, cerca a la fábrica de cemento, a menos de 2 o 3 kilómetros, pasa el gas industrial. Entonces, esta fábrica de cemento, en lo que es costos de transporte energético, han reducido totalmente. Y desde este punto, al sector donde tenemos el yacimiento calífero, estamos hablando menos de 14 kilómetros. Entonces, estos elementos que han hecho, de que la extracción de la caliza, el proceso productivo, el proceso energético de la caliza, disminuyan. Y el proceso también de venta va a disminuir, porque tenemos camino carretero, un camino troncal que conduce a nivel nacional, pero también tenemos las líneas férreas. Entonces, va a ir abaratando los costos para poder llevar cemento potosino a todas partes.